esta es la subida de la entrada aunque estoy inventando tanto la entrada de guama que hay un hoyo que esta malisimo estos caminos no tienen con los riñones desbaratados la espalda los motores, voy a tener que dejar el motollo hoyos hoyos esta es la entrada, malisimo esta, malisimo esto fue lo que paso aqui en la entrada Ramon, cuantas horas tu tienes aqui? ay madre, por todo este rato que paso solo estabamos en esta hora y no vamos a poder pasar esto que va a pasar peligro hoyo, 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 hoyo y ya 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 ya